¿Por qué tan callar? Ven en paz y no ven en paz Dile que te ves, me duele mi pez Lo piso a mi marcar La tarde y jueves, te vuelves la cara Y rompes el silencio Me dices que hagas la obra que falta Tu avance se pesco Amante de papel, de gana, el ancho Se te toque No se te quema, no se ve Se te quema Y el esto que amas A la tarde y jueves A la tarde y jueves Me dices que hagas la obra que falta Tan solo por el centro Amante de papel, amante de papel Voy a irnos de texto Como me trajo de ayer Amante de papel, amante de papel Rompes el silencio Cuando te encuentres con él Amante de papel, amante de papel Hoy ya te demostraste Como tú sabes querer Amante de papel, amante de papel Que me acabo de buscarte Pero no llegare Amante de papel, amante de papel Hablando del sentimiento Todo quedo en el periódico de ayer Amante de papel, amante de papel Es que aquí te mis amores No eres tan maldito otra vez Amante de papel, amante de papel Por todo el sangre te gust 풀 Como me arado a vez Amante de papel, amante de papel Amante de papel, amante de papel Amante de papel Amante de papel, amante de papel Amante de papel ¡Vamos! 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 ¡Abre la cantina! ¡Vamos! 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 ¡No perdón�ite! ¡No perdón�ite! Ay mi papá Oh no perdón�ite! Que decítenme a lo mejor Amante de papel Amante de papel Que más ardiente a mis amores Tú eres el más lindo Otra vez Amante de papel Amante de papel Esa luz está en mi gata Esa sorpresa Esa vida puede Amante de papel Amante de papel Tú eres el agua y te lo presento Esa es el movimiento Amante de papel Amante de papel Hoy orgulloso estoy De presentar el vecino de la familia Amante de papel 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 Amante de papel